Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla Y aunque no sé poner la otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan Si las cosas se dañan y no se botan Se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Y entregar entero el corazón Aunque le hagan tal sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Viniste a completar lo que soy Viniste a completar lo que soy I don't care that much But I feel like I die Till I feel your touch Only love Only love can hurt like this Only love can hurt like this Must have been my deadly kiss Only love can hurt like this Yeah, I wouldn't care if you walked away But every time you're there I'm begging you to stay And when you come close I just tremble And every time Every time you go It's like a knife That cuts right to my soul Only love Only love can hurt like this Only love can hurt like this Must have been my deadly kiss Only love can hurt like this Only love can hurt like this Your kiss is burning too much Only love can hurt like this Only love can hurt like this But it's the sweetest pain Burning heart can hurt like this Only love 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 can hurt like this Your kiss is burning to my skin Only love can hurt like this Only love can hurt like this Save me, save me Only love, only love Cause only love can hurt like this And it must have been a deadly kiss Watch the sun rise along the coast As we're both getting old I can't describe what I'm feeling And all I know is we're going home So please don't let me go Don't let me go And if it's right I don't care how long it takes As long as I'm with you I've got a smile on my face Save your tears It'll be okay All I know is you're here with me Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, 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 I wish I could live through every memory again Just one more time before we float off in the wind And all the time we spent waiting for the light to take us in Have been the greatest moments of my life I don't care how long it takes As long as I'm with you, I've got a smile on my face Save your tears, it'll be okay You're here with me Oh, 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 oh Oh, 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 oh I can't describe, oh, oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.